Hay aún muchísimas marcas que han aparecido y que ya sea por su distribución o su fama a la cual no despegó, no tienen un puesto muy especial dentro de las marcas más comerciales o populares, pero eso de ningún modo las vuelve malas empresas. El día de hoy, amigos coleccionistas, y gracias a la petición de mi buen amigo Richard Nesme, les traigo la historia de Corgi Toys. Correría el año de 1956 cuando en Reino Unido sería fundada Corgi, producto de la empresa juguetera Metoy, la cual ya tenía un nombre en el mercado pero que daría en el clavo con la creación de Corgi, pues se dedicarían de lleno a la creación de autos Scala fundidos a presión. Su fábrica se estableció en la ciudad de Swansea en Gales, y trabajarían creando autos Scala durante 27 años antes de que la empresa entrara en liquidación. Durante los primeros años la marca lanzaría vehículos comunes en esta isla europea, por lo que localmente comenzaron a ganar popularidad y más tarde que temprano se pensarían cómo hacer llegar estas miniaturas al resto del continente europeo, Norteamérica y el sudeste asiático. Estas exportaciones las conseguirían al comenzar la década de los 60's, con lo cual también se comenzarían a producir autos comunes de ver esos años en estos países, con el fin de que los clientes nuevos se sintieran familiarizados con los autos de la marca, y poco a poco se interesaran en las demás creaciones ofrecidas por Corgi. El catálogo ofrecido por Corgi creció rápidamente, su éxito se derivaba de una buena selección de autos por fabricar, colores llamativos, suspensión añadida y detalles en interiores que la gente mencionaba como un gran detalle en estas miniaturas. Entre los años 60 y 64, la innovación de Corgi siguió avanzando, pues sería durante estos años cuando el equipo de diseño lanzaría en modelos como el Aston Martin DB5, el Bentley Continental Sport, el guía L6, por mencionar algunos pues claramente también se fabricaban camionetas, camiones, algunos autos de carga pesada y vehículos de rescate, con detalles alucinantes para la época, como apertura de maletero, capó, faros, luces traseras, apertura de puertas y que saldrían al mercado por unos 8 chelines. Para el 64, y teniendo como su mayor competencia a Lesley Matchbox, Corgi lanzaría la serie llamada Corgi Classics, en la cual se entregarían autos con mayor detalle destinados a un público adulto, los cuales competirían con los modelos Jester Gear de Lesley. Algunos modelos vistos dentro de este segmento de Corgi serían el clásico Ford modelo T, un Dahlmiel, un Bentley e incluso un Rolls Royce. A pesar del éxito que tendría esta serie de autos detallados, serían pausados en el 69, para dar comienzo a nuevas ideas y adaptarlas al recorte de presupuesto que la empresa se vio obligada a hacer, por ello, se enfocarían en hacer crecer más la línea de Corgi Mayor, la cual estaba en venta desde el 59, la cual se basaba en plataformas, grúas, camiones y vehículos pesados a escala que poco a poco se ganarían un puesto muy bien merecido en los favoritos de la gente. Durante estos años, las competencias automovilísticas tendrían una gran cantidad de seguidores, y es por ello que Corgi impulsó la creación de los autos más famosos de la Fórmula 1 a escalas, 1 a 36, 1 a 50 e incluso 1 a 18 serían los modelos que veríamos lanzados por Corgi, los cuales eran bastante llamativos, pues detallaban los números, patrocinadores e incluso a los conductores dentro del autito. Los autos preferidos de estas series indudablemente serían los Ferraris, Lotus y los McLaren. El Rally de Monte Carlo, el cual se celebraba anualmente en enero, fue una oportunidad más en 1964 para Corgi, pues se enfocarían en crear escala tanto al ganador como a los autos más llamativos de dicha competencia. En el 67 anunciarían el término de la emisión de estos autos, una serie la cual nos dejaría modelos escala de marcas como Mini Cooper, Robert y Citroën. Al comenzar los 70's, Corgi detectó una competencia que estaba olvidando, y a la que Hot Wheels ya comenzaba a tomar en cuenta. Esta se trató de los autos Draxius, a los cuales con el fin de plantarle una lucha de ventas a Hot Wheels, también comenzarían a crear. Aunque ellos intentarían dominar las ventas de este tipo de autos en el Reino Unido, pues sería donde más distribución se les daría. Como ya lo notaron, la mayor relevancia de Corgi se daría entre los 60's y los 70's, y su más maravillosa creación vendría al introducir autos de películas y series, tanto a nivel nacional como internacional. Tan solo en los 60's llegaría el auto de la serie británica The Sign, la cual fue protagonizada por Roger Moore. Uno que hasta las fechas de los más populares fue el Aston Martin de James Bond 007 Goldfinger, al cual le añadirían un montón de detalles y que se hizo presente en muchos regalos de la Navidad del 65. Una creación más que impactó a la gente fue el Gran Matimóvil, una versión de este con la batilancha como remolque, algunas creaciones más respecto a las películas de James Bond, como el Toyota 2000 GT, el auto de Chitty Chitty Bang Bang, el Monkey Mobile de The Monkeys, y cerrarían la década con un gran regalo para la gente del Reino Unido, pues aparecería a venta el Submarino Amarillo, proveniente de la película del mismo nombre, y que claramente sería muy bien recibido por los fanáticos de autos y del cuarteto de Liverpool. Para los 70's comenzarían con el pie derecho, lanzando más autos de James Bond, como el Rolls Royce, el Mustang Mach 1, el Lotus Spirit en su modo acuático, piezas que fueron adquiridas y bien recibidas por el público en general. Conforme avanzó la década, se vio un tanto turbio el avance de este tipo de piezas, pues Corgi entró en conflictos para adquirir nuevas licencias que llamaran la atención de su mercado. Así que para el cierre de los 70's, veríamos algunos nuevos autos de Batman, que a pesar de no ser malos, terminaban siendo algo repetitivos, pero un aire de fama vino al anunciar la nueva oportunidad del uso de licencia de Marvel y DC Comics, con lo cual vendrían piezas de superhéroes como Spider-Man, Hulk, el Capitán América, la Mujer Maravilla, Superman y Shazam por decir algunos, en lo que la empresa llamaría Corgi Superheroes. Igualmente aparecerían antes de llegar a los 80's, los autos con los personajes de los Muppets, presentando cuatro piezas con Kermit, Peggy, Animal y Fawcett, e incluso el vehículo de la serie Starsky and Hutt, aparecería en este periodo de tiempo. Autos que sin duda lograron salvar la fama de estos segmentos cinematográficos. El éxito de esta empresa comenzó correctamente y parecía que estaba haciéndolo bien, pero el cambio en el enfoque de la compañía Metoy, comenzó a dejar en un segundo plano la creación de autos, que era la creación más factible a crecer. Todo esto sumado a los crecientes costos de producción en Reino Unido, hizo que terminara su creación. El final llegó en octubre de 1983, cuando Corgi Toys se vio obligado a cerrar, apenas tres años después de la desaparición de Dinky Toys, y uno después de la desaparición de Matchbox, sus más grandes rivales. Una compra por parte de la gerencia reformó la compañía como Corgi Toys Limited en marzo de 1984, y en 1989 la gerencia vendió la marca Corgi a la Gran Matel, y la fábrica se retuvo bajo el nombre de MicroLink Industries. En 1995, Corgi recuperó su independencia como una nueva compañía, Corgi Classics Limited, y se mudó a nuevas instalaciones en la ciudad de Leicester. Actualmente, Corgi sigue trabajando, y es una marca de la compañía Hornby Railways, y se le puede considerar a estas nuevas piezas como totalmente creadas para coleccionar, y no para jugar, pues Corgi sabe bien el nombre que ha forjado, y le está sacando el máximo provecho a esto. Hay un montón de plataformas en la web donde podemos adquirir las piezas de Corgi, tanto antiguas como más nuevas, y en su página oficial podemos echarle un ojo a las nuevas creaciones que están lanzando, aunque tal vez coincidan conmigo en que las más importantes o bonitas son las que se crearon por aquellos años 60 y 70. Sin más de mi parte esto amigos, traté de recopilar los datos más importantes y un poco de la historia de esta empresa, que sin duda es una precursora en este mundo del coleccionismo de autos escala. Aún hay muchas historias que faltan por contar, así que asegúrense de suscribirse y activar la campanita, y si no han checado las otras historias, les voy a dejar la playlist al final del video para que chequen todas las demás historias que hemos hecho en este canal. Reitero un gran saludo a mi amigo Richard que me dio la idea para este video, ya saben que todo lo que quieran lo pueden comentar aquí abajo, espero que les haya gustado este video, y si fue así no se vayan sin darme un like. Igualmente síganme en Facebook e Instagram, los links ya saben que están aquí abajito en la descripción. Y ya lo saben amigos, sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.